ok, pues si no sabías lo que podías hacer con tu pantalla de bloqueo en este teléfono el GK30, vamos a ir a ajustes y configuración y este, vamos a ir a la parte superior derecha donde dice general, vamos a tocar ahí y vamos a seleccionar pantalla de bloqueo y este aquí vamos a ir a personalizar la pantalla de bloqueo, vamos a personalizar pantalla de bloqueo, y aquí en esto, la primera opción dice acerca del reloj este bueno, el fondo de pantalla, pues aquí este, puedes poner una foto este, cambiar los colores este, que tú quieres que tenga ok, entonces tú escoges cualquiera de estos este ok, 16 más, que tú puedes escoger tú escoges cualquiera de las opciones que están aquí este y lo cambias y una vez que quieras como tener cierto lo más pones establecer ok y ahí ya se apagó, ya se guardó ahí está, ya se guardó en la en la pantalla, vamos a regresar a ajustes y configuración y vamos a ir a pantalla de bloqueo personalizar la pantalla de bloqueo y vamos a ir a reloj ahora el reloj lo puedes a mover en tu bloqueo de pantalla quieres que aparezca en la izquierda de la pantalla o en el centro este, cuando tengas donde quieres que esté el reloj pones ok y ya se guardó ahí este ahí está entonces el reloj se movió a la parte izquierda de la pantalla vamos a ir a la segunda opción que es este personalizar pantalla de bloqueo y atajos aquí los atajos en tu pantalla de bloqueo tienes dos este aplicaciones que puedes abrir inmediatamente entonces puedes añadir tres más entonces tocas el símbolo de más y aparece aquí la lista de tus aplicaciones que tú puedes añadir quizás quieras como añadir este el folder de fotos quieres añadir quizás este cualquier aplicación que tú quieras quizás Amazon Prime Video o quieres añadir una página social quizás Facebook o este algo que tú quieras tener acceso más rápido y directo entonces cuando estás cuando ya seleccionaste lo que tienes que tener al tocar la flecha para regresar automáticamente se guarda entonces este vamos a ir y bloquear la pantalla a ver si es cierto vamos a prender la pantalla y aquí están las aplicaciones que tú escogiste que tuviera en tu pantalla de bloqueo entonces este por ejemplo si quieres abrir inmediatamente Amazon tocas y lo deslizas y pones tu bloqueo de pantalla y aquí ya está abriendo la cuenta de Amazon ok entonces como no hay internet en este teléfono no está abriendo este pero así es como vas a si quieres abrir por ejemplo el teclado para hacer llamada tocas y deslizas pones tu bloqueo de pantalla y ahí está ok vamos a regresar a ajustes y vamos a ir a lo último que tú puedes hacer con tu bloqueo de pantalla personalizada vamos a abrir pantalla de bloqueo y seguridad y vamos a personalizar la pantalla de bloqueo y ahora vamos a escoger contacto para teléfono perdido entonces lo bonito de esto es que tú puedes poner tu contacto en el bloqueo de pantalla por si llegas a perder tu teléfono y gente buena puede encontrarla y hasta entregártelo entonces aquí puedes escoger poner tu nombre quizás quieras poner tu nombre luego tu número de teléfono y de ahí quieras quizás poner tu correo electrónico ok y ya de ahí pones este guardar puedes poner hasta 50 caracteres este entonces ahí está tu contacto para teléfono perdido vamos a bloquear la pantalla y vamos a este ver aquí en el bloqueo de pantalla con tal reloj está tu información de contacto tu nombre tu nombre número de teléfono y correo electrónico ok así ellos te pueden contactar este ok entonces así es como vas a vamos a crear aprendimos lo que tú puedes hacer con tu bloqueo de pantalla personalizado y cualquier otra pregunta que tengas déjalo en comentarios y por favor suscríbete a mi canal para que tengas acceso a mis otros tutoriales acerca de este este modelo de teléfono el GK30 suscríbete y dale un like a este video si fue útil y este también búscame otros tutoriales para este modelo como si llegas a perder olvidar tu bloqueo de pantalla como patrón pin o contraseña y este y no te llegues a acordar entonces busca ese video también si por accidente se activa el voz interpuesta o tal que le llaman que tocas la pantalla y hay una voz que te lee todo el contenido es muy útil para gente con baja vista pero también este es un poco complicado de usarlo si no sabes usarlo y este se activó por accidente entonces búscalos y suscríbete chau